Si la mulla, a maté ya, ya no tenía que partirla Maté ya todo, ok. A la final de todo de bien. Pero el mismo, me tiene. No, no, esto está en la lección. Te está en la lección y ahí, cuando la lluvia. ¿Tú es la paz? No es la paz, que hace que el toque. No, pero... ... ... ... ... ... ... ... ... ... antes de ir en la calle a la calle en la calle el barrio no es importante es lo mismo no ken y en el mejor y es cuando la escuela tu escuela y no se conoce la zona la turna la madera la universidad c sometimes condena y la paseros No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.